Muy buenas gentes, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo en el cual voy a hacer una aclaración ¿Navajas o cuchillos? ¿Tú de qué eres? En este vídeo te voy a contar para qué se utilizan las navajas y para qué se utilizan los cuchillos Todo en mi punto de vista, como siempre Voy a empezar a decir para qué utilizo yo las navajas y para qué utilizo yo los cuchillos Vamos a empezar Aquí tengo navajas de la marca Opinel y una navaja automática Ratio Estas navajas son súper útiles para hacer salidas de senderismo, para hacer senderos, para ir a pasar una tarde a la montaña Pero nunca para hacer trabajos duros en la montaña En este vídeo voy a contar cosas que parecen ser muy obvias pero que seguramente a muchas personas les pueda ayudar En primer lugar, las navajas Opinel que se componen de una bisagra, como cualquier navaja De un manco de madera y de lo que sería una hoja Estas navajas están compuestas por dos piezas, la hoja y el mango, que es este de aquí Entonces eso quiere decir que siempre que tú hagas fuerza en la punta y la agarres por el mango La pieza del medio, que es la bisagra, sufrirá por la cual cosa puede partir Y si parte, pues se romperá lo que es la navaja Al igual, pues pasaría con todas las navajas tipo Opinel que llevan una bisagra O incluso con las navajas automáticas como esta Ratio que tengo yo aquí Son navajas que parecen muy robustas pero que tienen una bisagra en medio Con las cuales jamás se me ocurriría batonear O por ejemplo, machetear Bueno, tampoco tiene el suficiente peso como para poder batonear Pero bueno, sería una locura ¿Para qué utilizo yo estas navajas? Como digo, para hacer salidas, para hacer senderos Por si un día tengo que ir a buscar hongos en la montaña Por si tengo que ir por la costa y tengo que coger o cortar cualquier tipo de mejillón, de lapa, etc Por si tengo que coger plantas medicinales Por si tengo que hacer una salida más controlada y no puedo llevar un filo Para eso llevaría navajas Parece muy obvio, pero sé que hay muchas personas que no lo tienen en cuenta Navaja o cuchillo Las navajas son muchísimo más frágiles que los cuchillos Ahora vamos a hablar de los cuchillos, de los filos Yo aquí os he traído tres cuchillos, ¿vale? Con características distintas Y voy a empezar con el más económico Y con el que todo el mundo ya conoce de este canal Es el cuchillo Baco de Amazon de 6-7 euros, creo que costaba ¿Vale? Es un cuchillo nórdico Es que lo he dicho ya mil veces Es un cuchillo de filo Scandi Que va perfecto para trabajar Y es un cuchillo ideal para hacer prácticas en la montaña Con este podemos batonear Machetear A ver, seguramente se pueda, pero yo no machetearía jamás Simplemente haría batoning a la inversa Para poder cortar madera Como os he mostrado en algunos vídeos Pero es que machetear este cuchillo No tiene el peso adecuado para hacerlo Esto sí que es un cuchillo contundente y resistente Aún así no deja de ser un cuchillo de espiga La cual cosa quiere decir que el filo no llega hasta el final O sea, esto tiene un vástago Y el cuchillo se va estrechando por aquí dentro Y si lo castigamos mucho Es posible que separemos lo que es el filo del mango Aquí tengo un cuchillo ya más profesional Ya tengo un cuchillo muchísimo más bueno Este de mi colección es de los mejores cuchillos que yo tengo Es un Muela Kodiak Bueno, es una pasada este cuchillo Para todos los que seáis entendidos en el mundillo Sabréis de lo que estoy hablando Con este cuchillo podríamos machetear Si somos unos bestias y nos da igual el filo Podemos hacer batoning Podemos hacer lo que queramos Este cuchillo ya tiene un grosor Ya tiene un tamaño de filo ideal Tiene unas cachas Una guarda metálica Y como podéis ver el filo es enterizo La cual cosa quiere decir que va De la punta del cuchillo hasta el final del mango Y va recubierto con unas de estas cachas de aquí Que son una pasada Cuando agarramos el cuchillo parece que las cachas Tengan la forma de nuestra mano Aquí se nota ya muchísimo más la calidad Perdonad en este vídeo Para todas aquellas personas que queráis saber Medidas de los cuchillos Milímetros, etcétera No soy muy técnico Pero tampoco quiero empezar aquí a decir Esto mide tal, esto mide cual Abajo en la descripción os voy a dejar los links De todos los cuchillos y de todas las herramientas Y pues deciros que este es un muy buen cuchillo Para trabajar el muela Kodia Que es una bestia Y para terminar el colestil Busman Con una funda de plástico Con un ferrocerio alojado Bueno es una funda un poquito similar A la del cuchillo Baco Este cuchillo es de acero al carbono Al contrario del muela Kodia Que es ese acero Sandwich Y el otro es acero inoxidable No sé de qué tipo A 0.446 Y bueno este cuchillo lleva un recubrimiento Vale una patina negra Para que no se oxide Es un cuchillo muy finito Por lo cual tenemos que ir con mucho cuidado A la hora de batonear Parece un filo plano Pero tiene un poco de Scandi Y la verdad que es un cuchillo pesado Es un cuchillo de calidad Muy bueno Con el que podemos pues batonear Aún así este cuchillo Hay un mito Incluso hay gente que le ha pasado De melearlo Pero os digo yo que es un muy buen cuchillo Y le he dado mucha tralla Y sería un cuchillo también Pues para ir a la montaña Para hacer esas salidas Y para trabajar muy duro con él Y para finalizar La conclusión total del vídeo Que muchas personas Os estaréis preguntando ¿Te has puesto aquí a hablar de tus cuchillos? Sí Pero he hablado De los casos de mis cuchillos Para que veáis La diferencia entre navaja y cuchillo Uy, navaja y cuchillo Lo he dicho al revés La navaja tiene bisagra El cuchillo no La navaja tiene un filo Que corta bastante Pero es muchísimo más delicado Es un filo más delgado El cual se puede melear Muchísimo antes que el cuchillo Y bueno Yo creo que este vídeo Habrá servido sobre todo Para las personas Que os estéis iniciando En este mundillo Siempre trato de hablar Para todos los públicos Nunca me baso en hablar Para una persona en concreto No me baso en hablar Para la gente De que está aquí arriba No Me baso en hablar Para las personas Que están por aquí abajo Que quieren empezar Que quieren aprender Pues yo les explico Básicamente lo que hay Y sobre todo Os muestro De mi experiencia Pues lo que sé Y si os he de decir Una definición muy rápida Un cuchillo Es para practicar Para hacer prácticas De supervivencia Y una navaja Es para ir a pasar Un día en la montaña Y para cortar una cuerda Una planta Etcétera Espero que este vídeo Os haya gustado Que os aclare Algunas cosas Que tengáis Que os sirva de utilidad Dejadme un comentario Aquí abajo A ver que os ha parecido Dadle un buen like Para que siga yo Trabajando en vídeos De este tipo Y como siempre digo Nos vemos En un próximo vídeo Hasta la próxima compañeros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!